Ay, ay, ay. Qué cansancia, ya no aguanto. Yo también me saqué el aire. Y préstame el control de la tela. ¿Dónde está para ver? ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? Me voy a acostar. ¿Y vos? Yo también me voy a acostar. Está lloviendo. ¿Cómo? Me voy a acostar. No dices que vos te vas a acostar. Y como está lloviendo, ahí changuémonos, ¿ya? ¿Pero quién va a hacer la merienda? Tengo hambre. ¿Cómo me voy a acostar? Qué bestia. O sea, llegamos los dos, hacemos lo mismo. Llegamos cansados y sobre eso yo tengo que cocinarte. O sea, yo no puedo descansar. Yo sé que trabajamos los dos, pero alguien tiene que cocinar aquí, pues. ¿Y por qué no haces vos? O sea, ¿por qué no puedo acostarme yo y vuelta vos te pones a hacer la comida? Yo soy el hombre de la casa. Yo trabajo todos los días. Vos ahora nomás que me has ayudado. Qué bestia. Qué bestia vos como eres, no ve. Yo estoy cansada de que todos los días sea lo mismo. Trabaja, limpia, cocina y uno se pone a descansar. O sea, es la última en que como, en que me tengo que bañar, en que tengo que dormir. O sea, soy la última en todo. O sea, yo nunca tengo prioridad aquí en la casa. Ah, no, pues. No, pues. ¿Qué haremos? Habló, pues, la víctima. La que aquí pobrecita es la humillada, la golpeada, la sufrida. Y es que claro. Yo también sufro. Yo también. Y me aguanto como varón. ¿Cómo sufres vos? Ahorita, no me dejas acostar, estoy cansado, me duele los pies, ya no aguanto. O sea, vos a mí quieres venirme a arrenar y decir, o sea, vos no tienes derecho a descansar mientras vos te coges y te echas. Encuentras todo limpio y sobre eso quieres, o sea, echarte sin hacer nada. Por lo menos ya que yo hice todo y también tengo la casa limpia, por lo menos vos comí y tengas la comida. Ya, ya no me da hambre, entonces ya no comamos, si estás cansado también acuéstate, entonces ya no peleemos, ya acostémonos y ya. Ya acostémonos y ya. Es que eso no es lo que, o sea, no es lo que vos dices. No, no, ya no vas a comer, ya no hagas nada, ya. No, es lo que me duelen las palabras, como que a uno no le tienen consideración, eso es lo que duele. Si te tengo consideración, ya, ya, era un chiste, ya no cocines, ya. Ya, entonces era un chiste, anda a cocinar tú. Es que yo no tengo hambre. No vas a comer. No, vos. Y yo me voy a hacer un pedido, entonces, solo para mí. Porque, ¿qué ves? O sea, qué bonito que uno, uno no vale nada, uno está pintado en la pared. A uno no, uno, 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 no sé, o sea, no sé, uno no... Ay, Dios mío, lindo. ¿Por qué abrí la boca? Oye, pero a vos darte cuerdas para que estés con ese chichito en las orejas. Si no quieres cocinar, no cocines. No hagas nada. Pero no, no es lo que dices ahorita, no es lo que dices ahorita, es lo que a uno le duele, son las palabras. Lo que llega al corazón, o sea, es que es como que uno, ni el perro. Ya, ya, entonces ya. Ya que... Discúlpame, entonces ya, perdóname, mi amor, ya, ya no voy a decir que me des de comer, ya. Nunca más te voy a pedir comida. Nunca más voy a decir tengo hambre, ya, ya. Ya, ojalá, ojalá nunca digas y vos mismo te prepares, eso sería bueno. Ya, puedes sacarme los zapatos y ya. Ya, ya, todo esto ya. Yo lamento, es un chiste. Chiste. Cálisis. 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 Tereba.